Apocavena Tours ofrecemos todos los juegos recreativos. Los juegos que tenemos son los globitos, tenemos voz a pedal, bananas voladoras, son muy veloces. Motos acuáticas no son peligrosas, muchos turistas manejan, saben, un poquito la gente nacional y hasta aproximadamente poco a poco. Los juegos siempre estamos innovando, nuestras lanchas ya son renovadas, modernizadas, son inflables. Soller se ve mejor porque cuando uno va de paseo se siente un movimiento bien atractivo, es muy diferente. Desde muy niño he trabajado acá, de 25 años cerca, un aporte económico en familia, un aporte muy importante también para la población. Con estos juegos se atrae bastante turismo nacional e internacional y sobre todo con estos juegos la gente se va muy agradecida de que esto va aquí. Con la riqueza que tenemos, este lago Titicaca, muchas visitantes que vienen de otros lados, se disfruta y te llevan esa impresión. Hola a todos, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Estamos en el marido Titicaca en el lado Boliviano. Hoy es el cumpleaños de Luis, es 23 años, así que va a ir a jet ski. Y vamos a recibir un hermoso hermoso de estos hermosos personas porque es su cumpleaños. Estoy muy emocionado de tomar el jet ski y de la riqueza. Vamos a invitar a todo Bolivia y otros países que vengan a disfrutar de aquí, de nuestro bosque natural del lago Titicaca, que es tan hermoso. Y sobre todo disfrutar con estos fireworks. Todos, si estás viajando a Sudamerica y tienes la oportunidad de venir a la riqueza Titicaca en Bolivia, por favor, hazlo porque es un lugar increíble y todo este tipo de cosas. Y es un lugar muy bueno para venir. Y definitivamente probar el jet ski, porque es increíble. Exacto, y traer tus GoPros. Es muy bueno. Es muy rápido. Es muy rápido. Es muy bueno. Exacto. Debería probarlo, hermano. Bien, eso es. Me siento alegre, ¿no? Porque los turistas vienen, se llevan un buen de acuerdo en Copacabana Tours. Bueno, se siente mucha adrenalina, ¿no? Está muy fuerte. Hay que meterlo duro, ¿no? Ustedes que vengan al lago y se van a llevar un buen de acuerdo, ¿no? En Copacabana Tours. Lo mejor en el lago Titicaca, Copacabana Tours. La imagen del santuario de la Virgen Morera. La imagen del santuario de la Virgen Morera. A orillas del lago más alto del mundo. En los lago más alto del mundo. Copacabana. Copacabana Tours. Bolivia con altura. Productora audiovisual. Spots publicitarios. Reportajes. Documentales. Microprogramas. Videos institucionales y corporativos. Eventos. Recitales. Entrevistas. Cuñas de radio. Diseño gráfico. Y más. No tengas inconvenientes. Búscanos. No tenemos obstáculos.